Poderosos, poderosas, a pesar de todo, salud y buena actitud. Hoy será un video diferente. Mi madre murió el 2 de abril del año 2020 y hoy sábado 4 de abril estarías cumpliendo, vieja mía, 88 años. Entrando en los 89, como ella diría. Siempre me dijo, hijo, no me llores. La muerte es un paso a la vida final. Y hoy quiero homenajearte, madre mía, en este tu cumpleaños, porque de verdad, verdad, eres un legado para mí. Vuela alto, madre. Feliz cumpleaños. Mi mamá nació en Miranda, Estado Carabobo, el 4 de abril de 1932. Era la mayor de cinco hermanos. Ahí en el centro vemos a Don Napo, Don Napoleón, mi abuelo. Luego el segundo era mi tío Alexis. Luego Paul, mi tía Cecilia, mi mamá. Y Panchote, Francisco, el chingo, el hermano preferido, que partió 15 años antes que ella, a su partida. Quizá allá ya están echando chistes, jugando dominó y poniéndole picante al sancocho. Y sí, ahí la ven en el momento en que mi mamá se casó con mi papá. Era el segundo matrimonio de mi mamá, quien se había casado por civil con Israel Peña, el papá de mi hermana Taís, quien la cuidó hasta el día que murió. Ese que ven allí al lado de mi mamá, ese tipo huemoso que se parece a mí, es mi papá, el gran Tato, Alfredo. Él murió también en el mes de abril, un 10 de abril, 10 días antes de su cumpleaños. Parece que en mi familia, este mes, como que está hecho para volar al cielo. Pero antes de que me pregunten, sí, mi mamá era una mujer muy dicharanchera. Le encantaban las rancheras. Amaba a los mariachis. Pero tenía un gran problema. Era muy, pero muy desafinada. Eso no le importaba. Ella decía, hay que disfrutar la vida cuando sea. Total, cuando me muera, yo sé que el Señor me va a poner allí a cantarle a él en el coro celestial. Esa foto fue sacada el 24 de diciembre del año 2015. Exactamente la última Navidad que pasé con mi mamá. Fue antes de venir a República Dominicana. No sé por qué, pero siempre supe que sería la última. Ese día la agasajé y todo. Estábamos sacando la lengua, menos ella, que era muy seria. Eva Beatriz, mi hija mayor. Anita, al lado mío. Y del otro lado, el varón, antes de que nacieran las gemelas, eran mis tres hijos. El varón se llama Esteban Tomás. Y en el medio, mi madre, con nosotros, con sus nietos, quienes fueron su gran pasión. Era tanto la pasión que sentía por sus nietos, que decía, bueno, hasta arepas aprendí a hacer. A los 70 años, para cocinarle a ellos, aprendió a hacer la comida típica del venezolano. Y aquí estoy junto a mi hermana Taís. Ella cuidó a mi mamá hasta el día de su muerte. Gracias, hermana. Te has ganado el cielo con eso. Te lo mereces. Mi madre está muy orgullosa de ti. Ahí me ven. Eso fue en una fiesta. Éramos dos los que quedábamos vivos. Mi hermano Vicente, quien lo van a conocer ahora, era el mayor. Él murió cuando yo tenía 22 años, en 1992. Era el hijo mayor de mi mamá. Y me decía, hijo, la muerte de un hijo es algo que se puede superar. Pero esa herida siempre queda abierta. ¿Se acuerdan de mi tío Chingo, Panchote, mi tío Francisco Franceschi? Bueno, él era el hermano, digamos, más encompinchado, más querido de mi mamá. Ahí vemos a Lulú, que está al lado de mi tío Chingo, a Napoleóncito, Napito, el otro hijo de mi tío Chingo. Y ven a un hombre con barba. Y al lado está Chichi, o Maribel, que es la otra hija de mi tío Chingo. Así le decíamos, aunque otros le llamaban Pancho. Nosotros le decíamos el tío Chingo. Bueno, ese que ven allí enfrente, ese, es mi hermano Vicente. Él era el mayor. Eso fue en Puerto Cabello. Mi mamá siempre cuidó de la unidad familiar. Siempre, siempre, siempre quiso que la familia se mantuviera unida. Y aquí la vemos, como la quiero recordar, Alejandra y María Paula. Alejandra es la hija de mi hermana Taís. Y María Paula es la bebé que tiene en sus brazos mi mamá. Esa era la bisnieta. Y al lado vemos al buen mozo de Esteban, a Eva Beatriz y a Ana, mis hijos. Y arriba vemos a Humberto, el papá de María Paula, quien fue el primer esposo de Alejandra. Ah, por cierto, si ustedes dicen Alejandra Vivas, o sea, la nieta de mi mamá, nadie la conoce así, todos la llamamos Coco. Así que Coco es la nieta mayor, luego vino Esteban, perdón, luego vino Eva, Ana, Esteban y al final María Paula. Todos le dieron amor, todos la amaron y ella, por supuesto, disfrutó de todos ellos. Mi mamá nunca se paró en la tecnología. Ella siempre quería aprender. Antes de que le diera su primer derrame cerebral en el año dos mil dieciséis, era una activa usuaria de Facebook. Tenía más de mil ciento cincuenta amigos y siempre, siempre, siempre estaba comentando, publicando, poniendo fotos, dando opiniones sobre el país, sobre su situación, sobre la situación política de Venezuela. Mi mamá jamás dejó de escribir. Inclusive, después que le dio el derrame cerebral, como no podía escribir en la computadora porque el disco duro se le voló, agarró cuadernos y comenzó a estudiar historia de Venezuela. Mi madre fue una persona que murió luchando y por eso le rindo este homenaje. Para que ustedes vean que la edad no es límite. El único límite, como ella decía, está en la mente. Mi mamá se graduó de abogado en el año mil novecientos cincuenta y nueve en la Universidad Central de Venezuela. Se sentía muy orgullosa de su título. Luego, se especializó en derecho penal. El título se lo entrega el doctor Ismael Puertas en presencia del doctor Francisco de Venanzi, primer rector de la Universidad Central de Venezuela, electo por un gobierno democrático. Fue en la época del gobierno de Rómulo Betancur. Mi madre se sentía muy orgullosa de sus estudios. Fue notario público hasta 1999 y después se jubiló a disfrutar de sus nietos. Bueno, este era uno de los tesoros de mi madre, las fotos de antes. El que ven ahí con traje y un sello en el pecho del palto soy yo, haciendo mi primera comunión el 20 de mayo de 1978, al lado de un hombre con lentes un poco gordo que era mi papá, mi hermana Taís y mi abuelo, el papá de mi mamá, don Napoleón Franceschi, uno de los tesoros de mi madre que guardaba todo en su Facebook. Así de cibernética y moderna era. Y así siempre recordaré a mi mamá, una mujer de su tiempo, una mujer que hizo lucha política, fue fundadora del partido COPEI. Me faltan algunas fotos que tenía con Rafael Caldera, Edesio Larriba, Rómulo Betancur y muchos de los grandes políticos del siglo XX que tuvo Venezuela cuando mi mamá militaba activamente en la política venezolana con esta carta cabal. Y bueno, eso fue lo que nos enseñó mi madre, una luchadora siempre querida y acompañada, mi hermana, sus nietos. Por cierto, en las fotos ven a Esteban Tomás con mi papá, Alfredo Enrique Villasmín Urdaneta, mi padre. A ti, mi viejo, recibe la ya al gran amor de tu vida. El 20 de abril será tu cumpleaños y siempre te recuerdo, papito. Y también, siempre verán a mi mamá o la vimos siempre acompañada porque le dio amor y cariño a todo el mundo. Y ahí estás, madre, dos días antes te nos fuiste y hoy celebra tu cumpleaños al lado de mi padre, el gran amor de tu vida. Mami, vuela alto, vuela allá donde está Dios porque creías mucho en Él y donde está la Virgen que fue tu gran amor. intercede por todos nosotros y por tu amada Venezuela. Aquí yo trataré de honrar tu nombre. Te quiero mucho, madre. Écheme la bendición que aquí abajo nosotros trataremos de que tu legado siga multiplicándose en cada uno de tus hijos, nietos y bisnietos. Feliz cumpleaños, mami y la bendición. Y vaya un paréntesis, sí, un paréntesis. Leo López, periodista deportivo, gran amigo, amigo de todos, un hombre sencillo, un hombre solidario y un buen amigo. Se me fue hoy. Te fuiste, Leo, y te ofrezco un homenaje muy sencillo y muy breve. Un paréntesis en este video de mi madre. Vuela alto también y si la ves allá arriba, a ella, dile que la quiero y dile que fuiste un alto pana.